¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Palz5 En los excesos de mi pyjama no me arrepentí En algo soy positivo Cuando me lo siento en ti Y los caminos se cierran Cuando me lo siento en él Y me siento el mensaje negra Después del miedo viene frío Cuando pienso en ti Me quedo atrás y me quedo Cuando pienso en ti Me quedo atrás y me quedo Tengo miedo, tengo frío Me muero de ganas de estar contigo Tengo miedo, tengo frío Tengo miedo, tengo frío Tengo miedo, tengo frío Tengo miedo, tengo frío No lo puedo creer, no lo puedo creer Cuando pienso en ti Me quedo atrás y me quedo Cuando pienso en ti Me quedo atrás y me quedo atrás Tengo miedo, tengo frío Tengo frío Tengo frío Tengo frío Tengo frío Tengo Tengo frío Tengo frío No lo puedo creer Tengo frío Tengo frío Tengo frío Gracias.